Un curso de milagros, no un solo milagros. Cada milagro es cuando la mente sale de miedo a paz, al amor. El milagro no es que nada en el mundo cambia como nosotros lo conocemos, porque eso sirve un cambio de emociones y eso mantiene la mente de Israel igual. El milagro ocurre cuando sentías miedo y ahora se reemplaza por amor, ahí es un milagro. Entonces el objetivo es llevar a la mente a su estado de amor original. Y ese milagro se presenta en muchas maneras. Una persona que tiene conflictos y de buenas a primeras trabaja un proceso de perdón te lleva a que te sientas unido a esa persona de nuevo, ahí viste un milagro. Entonces poco a poco lo estás viendo, poco a poco estás viendo el cuerpo. Y lo que estamos haciendo es abriéndonos a que... Estamos abriéndonos a tener una mente milagrosa, a una mente que ya no condena, sino que ahora abraza. Y mientras más seguimos practicando o más seguimos abriéndonos a esta experiencia, te vas a dar cuenta que hasta los momentos más difíciles, enfermedades o lo que sea, es que las abrazas todas. Lo abrazas todo. Porque ya sabes, ya eres consciente. Entonces ahora todo es un proceso de mirar cada escena que se te presenta y abraza el escena. Agradecida en todo momento. Ahora esa persona que supuestamente es la que te hace causar lo que tú crees que sientes, aunque se siente la incomodidad porque están saliendo todos esos miedos, por eso es en la canción que yo canté, Sané gracias a ti. Porque gracias a ti, que me enseñó a ver, todo lo que se está moviendo, Sané. Por lo tanto, tenemos que estar sanando en cada momento cuando soltamos la posición de víctima y tomamos completa responsabilidad. Bueno, pero eso es muy importante, esto que decís vos. No se puede hacer este curso o algo que tiene que ver con la conciencia si no sos responsable. Si no... Y ahí es donde vos decís que no hay negociación. Elegís. Si vos elegís, ya está. Claro. Cuando de hecho, ahora todos los que estamos aquí a un nivel más profundo estamos en el camino. No hay nadie más avanzado que otro, ni yo más avanzado que ustedes, ni viceversa. Aquí todos estamos en el camino, por eso estamos aquí. Porque a un nivel más profundo hay una parte que está empezando a cuestionar y quiere de verdad esa paz, ese amor de lo que realmente soy. El que quiera todavía seguir negociando, pues buscará otros caminos que te mantendrá corriendo en círculos por un rato. Pero ahí es donde un curso de milagros te dice, si quieres ser como yo, te enseñaré porque somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que tú cambies de pareja. No, es que yo quiero ir a Las Vegas todavía. Ya yo fui a Las Vegas en los días, pero todavía tú quieres seguir viendo Las Vegas. Vete a Las Vegas. Yo te espero aquí. ¿Por qué? Porque es lo que te está llevando a reconocer que eres el amor infinito, que eres la paz inquebrantable, que eres la dicha plena. O sea, que menos que quisieras tú de eso. Y él te dice, no pasa nada. Y tengo toda la eternidad, que en realidad en tiempo y en paso aparenta ser una eternidad, pero en realidad es nada. Tengo toda la eternidad y me quedaré a tu lado. Nunca te abandonaré por más que me abandones tú a mí. Porque al final de cuentas somos nosotros los que nos estamos abandonando a él. Él no nos ha abandonado a nosotros. Es que yo tengo mis preferencias, yo tengo lo que yo creo que quiero, lo que yo creo que me va a hacer feliz, lo que yo creo que sé. En ese caso él te dice, bueno, no pasa nada, continúa. Pero yo estoy aquí y no te voy a abandonar. O sea, yo estoy aquí literalmente para asegurarme que nunca estés solo. Que tú quieras mirar hacia otra dirección y tú crees que estás solo, eso es un rollo tuyo. Pero solo nunca estás. Tienes ángeles a todo por alrededor para utilizar un lenguaje de nada. Cuando empiezas a ser consciente de eso, te digo una cosa, y es una experiencia que se vive aquí. No es esotérica. Cuando empiezas a priorizar la paz como lo más importante, esto es una experiencia que se vive a diario. A diario. Y ya te levantas por la mañana, no sabes lo que va a ocurrir en el día. Puede que tengas una agenda, como todos tenemos aparentes agendas, pero aún así, no sabemos. Y entonces le das la bienvenida a todo lo que venga. Porque todas son oportunidades para perdonar. Todas son oportunidades para sanar. Todas son oportunidades para mirar dónde está el miedo escondido. Entonces, dale. Eso es lo que querías, ¿no? Tú quieres liberarte del miedo, ¿no? Bueno, pues vamos a mirarlo. El bypass es espiritual es cuando yo no quiero mirar el miedo y ver si hay alguna forma de yo darle la vuelta y irme por abajo o por encima. No, no, no. O sea, tienes que atravesarlo. Porque tú lo pusiste. Eso fue lo que pasó. El miedo lo pusiste tú. Tú pusiste una cerca que no se puede romper. Pero hay una mentalidad que te puede enseñar a mirarla de otra manera. Entonces, ahora te ríes de la cerca, porque la cerca ni siquiera era sólida. Tienes un sueño, no es sólido. El sueño no tiene ni siquiera solidez. Pero las imágenes son tan reales para mí que la mente te viene hasta con una pesadilla sudando por un pensamiento que tuve. Pero ese pensamiento es... ¿de qué está hecho? De nada. Pero claro, yo me he estado creyendo. Pues el curso te va poco a poco a desenganchando si yo me abro a eso. Y de nuevo, la simpleza del trabajo en el sentido simple, no fácil por la resistencia, pero la simpleza del trabajo es que tú no tienes que hacer nada. De nuevo, no confundamos forma y contenido. Ah, si no tengo que hacer nada, me voy a quedar en casa viendo televisión y se me va a ocurrir lo que... No, no, no. Tú vas a utilizar este mundo para mirar dónde están las lecciones de perdón mientras estás buscando trabajo. Tú vas a mirar... Tú vas a ver las lecciones de perdón mientras tienes que hacer lo que tengas que hacer. Sí, yo... Mientras... Tienes que llevar a los hijos a la escuela, mientras estás lidiando con lo que sea. Ahí es donde tú estás viendo las lecciones de perdón. No tengo que hacer nada, simplemente deja tus interpretaciones a un lado. Entonces, ¿qué significa que hoy yo me fui a correr y se perdió la llave? Nada, que fui a correr y se perdió la llave al final de la historia. Ahora, si yo me dejo llevar por lo que la mente hubiese querido montar, hubiese estado preocupado el tiempo, lleno de miedo, ¿qué va a pasar? Y al final de cuentas, suelta la llave. ¿Qué pasa si el cuerpo se enferma esto que si lo otro? El cuerpo se enferma porque se va a enfermar, eso es lo que cuerpos hacen, no esperes nada menos que ellos. Suelta la historia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el cuerpo se cura. No, el cuerpo sigue enfermo, pero no hay sufrimiento. Y mientras tanto, ve al médico, no garantiza nada, pero por lo que tú te sientas inclinado a hacer en ese momento. Porque entonces el sistema de pensamiento del ego te agarra por el cuerpo y dice, ah, perfecto, aquí le tengo brillando. Y cuando tú puedes mirar a la muerte de frente, a la muerte de frente y decirle, pues si me tengo que ir, que sea tu voluntad. Entonces, como quien dice, jolín, esta enfermedad no me está sirviendo de nada. Pueda que suelte, y pueda que no. ¿Qué diferencia hay? Hay una lección en el curso que dice, la enfermedad es un ataque contra la verdad. Y esa es una de las lecciones más mal interpretadas que te puedes imaginar, porque ahora la gente está hablando de la enfermedad física. Ah, entonces si me siento enfermo significa que eso es un ataque contra la verdad. No, si te sientes enfermo es lo que el cuerpo hace. Quien esté enfermo no es el cuerpo, quien esté enfermo es la mente. La mente es la que está enferma y por eso proyecta la creencia de un cuerpo. Por lo tanto, el juicio es una defensa en contra de la verdad. La enfermedad mental, sí, es una defensa en contra de la verdad. Porque si la mente no estuviese enferma, en otras palabras, no se creyese la separación, entonces no habría mundo, no habría cuerpo, no habría experiencia física. De nuevo, nunca confundas cuando leas un curso de milagros, forma y contenido. Y después te das cuenta que tú ves esas lecciones y se clarifican ellas mismas. Pero si te quedas con una parte de esto, que es lo que pasa mucho, el curso dice, sí, claro, lo sacas fuera de contexto, va a decir lo que tú quieras. Por eso es que el capítulo 2 te dice, he utilizado palabras que son imposibles de distorsionar, pero aún así tú puedes tergiversar los símbolos si lo deseas. Por eso es que no importa lo que diga el curso o cualquier tipo de práctica o filosofía no dual o lo que sea, no importa lo que sea, tú siempre vas a leerla y tú siempre vas a elegir cómo la vas a interpretar. De lo contrario, el curso es bien claro, de principio a fin es bien claro, pero ahí tú puedes la resistencia, me estás diciendo algo, no, yo no quiero soltar este personaje. No me pasa nada, él dice, no te estoy culpando por eso, pero mira el precio que estás pagando, si quieres seguir siendo esa idea, pues no puedo hacer nada. Pero llegó un momento que algo en ti dice ya, me rindo. Y cuando a veces me hicieron una pregunta en Buenos Aires, pero cómo yo les puedo, si una persona, cómo le puedo introducir un curso de milagros, ese no es tu propósito, no introduzcas un curso de milagros, el curso va a llegar a ellos cuando estén preparados, de lo contrario, y te vas a dar con una pared. No le quites a nadie sus sueños, dejen que persigan sus metas y hagan lo que ellos quieran hacer. Cuando llegue un momento que hayan tenido una experiencia y sientan, ahora yo simplemente estoy abriéndome algo, el curso te va a llegar cuando menos te lo imagines. Porque si yo quiero agarrar un curso de milagros y empezar a hacer algo especial de él, ¿quién está distraído? No. No trates de cambiar el mundo, cambia tu mentalidad acerca de él, cambia tu mentalidad acerca de él. De hecho, el tratar de hacer que alguien practique el curso es tratar de hacer real ilusión. O sea, estoy pretendiendo de que alguien dentro de esto, la trampa no me roba. Claro. Y eso corrobora el yo que no quiero que se deshaga. Por eso es que hay una parte, hay una, en el capítulo 31, no hay afirmación que el mundo tema hoy más que esta. No sé lo que soy. Por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo. ¿Dónde me encuentro? Ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Sin embargo, con esta lección nace la salvación y lo que tú eres te hablará de sí mismo. Ya tienes claro en dónde el curso te está llevando. No tienes que sacrificar tus sueños ni tu mundo, aunque sabes que no te van a llevar a ningún lado. Lo que sí es que quieres cambiar de su propósito. Ahora sí. Utiliza cada experiencia que tienes con el propósito que es el mismo. Perdonar. Ya dijimos lo que es el perdón. ¿Qué es perdonar? Simplemente dejar de proteger el sistema de pensamientos. No trates de entender con la mente que fue diseñada para que no entendiera eso. Por eso es que en inglés hay una frase que dice, te la voy a traducir. If you want to know God, you must be out of your mind. ¿Qué es lo que significa esto? En inglés, out of your mind es decir que estás loco. ¿Verdad? Tú estás out of your mind, estás loco. Lo que dices, si tú quieres conocer a Dios, tienes que estar fuera de tu mente. Lo que pasa es que no se traduce al escuchar de esa manera. Out of your mind es decir, you're out of your mind. Tú estás loco. O sea, pues, tú estás fuera de tu mente, pero no se traduce. Tienes que estar fuera de tu mente lógica porque ahí es donde un curso de mirar usted dice, el sistema de pensamientos del ego es a prueba de todo. Su lógica es impecable, impecable. Es a prueba de todo. Pero te dice, pero no es a prueba de Dios. Claro. ¿Cómo yo puedo entonces ahora ser consciente y permitir que mi sistema de pensamientos pueda de alguna forma pasar por alto el que yo he inventado? No tratando de saber ni tratando de entender, todo lo contrario, soltando todo lo que has aprendido. Desaprendiendo. Prácticamente. Lo que estamos haciendo con un curso de milagros es literalmente desaprendiéndolo todo. Porque todo mi aprendizaje tiene un solo propósito, forjar la idea de lo que yo creo que soy. ¿Quién soy yo? Tú le dices a una persona que estaba toda su vida adquiriendo información para tratar de forjar algo, que de buenas a primeras que todo eso no tiene que ver con tu realidad, pues claro, imagínate la idea. Sin embargo, lo bonito del caso es que cuando tú le cambias el propósito a todo, entonces tú sigues la función que estás haciendo, la sigues haciendo, pero ya tú sabes que lo haces porque desde el amor mismo la utilizas para eso mismo, para extender el amor que eres. Por lo tanto, tú sigues teniendo tu carrera, sigues haciéndolo tuyo, pero ya tú sabes que esto que yo estoy haciendo no tiene ningún efecto sobre el mundo. Pero si yo permito que el amor sea quien dicte mi comportamiento, entonces se utilizará con ese propósito. Un médico que practica un curso de milagros, por lo tanto, ya él sabe que nada va a curar a nadie. Lo tiene claro, pero sin embargo, también él sabe que le está jugando un papel y en el papel que hay un sistema de creencias establecido aparenta como que esto puede curar al otro. Entonces la diferencia con ese médico es que ese médico no interactúa con la persona desde la cabeza, interactúa desde el amor. Tú tienes un sistema de creencias, tú viniste aquí y por alguna razón lo más amoroso es que esta persona se pueda sentir mejor porque eso es lo que crees, aunque yo sé que estoy interactuando conmigo mismo. Puede que en esa interacción nada más desde el amor mismo no haga nada, no se intercambie nada, o pueda que le dices, mira, tómate esta pastilla y esta receta. Pues claro, si tú crees en ello, pues no pasa nada. Está jugando el papel. Él sabe que entró una imagen por ahí, él jugó su papel que fue simplemente hacer que esa imagen o esa persona, esa parte de su mente recuerde que el amor que es. Y mientras tanto jugó el papel, bueno, pues entonces esto es lo que es la forma para que estamos a hacer. Te rompes un pie, pues posiblemente te ponen un yeso. O sea, está funcionando normal. Pero ya tú sabes que tú estás encontrando siempre a Cristo en diferentes disfraces, entonces ¿cómo lo quieres tratar? Entonces tú pides simplemente el amor en expresión total en todo lo que haces. Eres un juez, te encuentras en una posición que por alguna razón es en tu carrera y eres abogado, pues la diferencia es que tú no defiendes a una persona desde la culpa, lo defiendes desde el amor y te das cuenta, mira, esta persona hizo esto, el juez ve los hechos, no se engancha emocionalmente en el juego. Dice, bueno, en esta sociedad que estamos viviendo, pues claro, sabemos que todo esto es una proyección que no tiene nada que ver con la verdad, pero este es el juego que yo estoy utilizando, así que yo no te voy a hacer a ti sentir culpable por lo que hiciste, simplemente los hechos son que para funcionar aquí hay ciertas reglas para que más o menos podamos de alguna forma relacionarnos. Y si esas reglas son las que rompiste, pues mira, estos son los hechos, esta es la sentencia, pero en realidad no se hace desde la culpa, se hace simplemente desde el amor mismo, porque el amor mismo dice, si la persona no aprende su lección, no entiendes, pero de nuevo, estamos hablando simplemente en un contexto de nuevo, tú estás haciendo el trabajo de perdón para ti, y quién sabe, y si se supone que por alguna razón ya no tenga que jugar el papel de juez o el papel de abogado, por la razón que sea, pues eso naturalmente tiene lugar. Así que simplemente te puse un par de escenas para que tú veas que el curso de milagros no es para aquellos que somos santurrones o nos creemos santurrones o que vamos por ahí, que no, es para todo el mundo recordar la verdad en Dios mientras estás jugando un papel. Ahora tú juegas el papel, pero el propósito de ese papel no es hacerme yo sentirme especial, wow, yo te curé, wow, qué bien me siento. No, 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 suelta todas esas ideas. El papel es simplemente para recordar que eres amor y extender ese amor, y esa fue la excusa a través de la cual estas dos partes de la mente se encontraron. Muy bien. Y si se supone que yo juegue el papel de conferencista, pues seguiré jugándolo hasta que la vida necesitas y tengo que hacer otra cosa. Pero yo tengo claro que la expiación es para mí mismo. Ojo, para mí mismo. Cuando yo sano, tú sanas, cuando tú sanas, yo sano. No a nivel de la forma, a nivel de contenido, porque tú dices parte de mi sueño. ¡Gracias por ver el podcast! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.